No, Becky no, es Tefis y Politaqui, la semana pasada le robaron Le robaron la semana pasada, te contamos en barracas, le rompieron el vidrio del auto Entonces ella, como Evelyn cree que si pone un muñeco al lado, la van a robar menos A ver, tenemos el video, Evelyn, vos apoyaste Yo la re apoyo Una estrategia, no, no, no A River le fue muy bien con el muñeco Gallardo, muy bien, con Gallanto, sí A ver, poné la imagen de Estefi con audio, dale Ya hace un par de días que me robaron Todo quedó atrás, ventana nueva, antivandálico, polarizado Lo que sí me dijeron que es una modalidad que se da a las mujeres que manejan solas Por eso, siempre conmigo Y no hay nadie que me ayude, si yo no busco una solución, tengo miedo a salir a la calle Entonces, me acompaña el que todavía no tiene nombre Y así me ayudó mucho, así que te puedo ayudar a vos también Ah, tengo una duda ¿Esto está grabado en Londres? No, no, está acá, no, pasa cuando uno filma, sale al revés